buenos días amigos como están espero se encuentran bien como verán hoy nos encontramos en el tianguis tradicional de tonalá amigos en el tianguis de artesanías amigos acompáñenos a este bonito recorrido vamos para allá un poquito cuadro siempre tiene su cuadro este que tiene aquí el espejo sale 1500 1500 miren qué bonito es pura lámina la parte de abajo es como adorno 1500 de 500 y este que tiene aquí este cuadro 1800 tiene mucha variedad de cuadros y aquel viene de por palo es el par de alas el par de alas que tienen esas salen 2900 el par es hoja de oro con hoja de plata y viene texturizada oh miren qué bonito están miren 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 les voy a enseñar amigas esto de variedad de todo para que puedan pedir artesanías mexicanas hermosas y más el cuadro y aquel que tiene el vidrio grande 1800 también cualquiera de los dos incluye lámparas incluye lámparas y el número telefónico para la gente que esté bien este bonito cuadro se puede comunicar con usted Sí, claro que sí. Ah, con mucho gusto. Sí, vean ustedes. Donde quiera que los pongan quedan muy bonitos. Puede ser para sala, recámara, comedor, cabecera. Ah, ok. Pueden ir en cualquier lugar. En cualquier lugar. En cuadros de conectivos. Señora Amalia. Amalia. Una pregunta. Bueno, aquí les puedo poner el teléfono 3314-3138-82. 3311-4315-20. Una pregunta. ¿En toda la República Dominicana? Sí. ¿Qué tipo? Hacemos envíos también. ¿Y qué tipo de pago acepta? ¿Qué tipo de pago acepta? Con tarjeta, transferencia, efectivo, dólares. ¿Dólares? Están trasvales casi. Ay, amigo. Bueno, aquí se puede comunicar con la señora Amalia y con mucho gusto nos atenderá, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. Creo que tenga un buen día. Hasta luego. Ay, amigos, por esos ratos, la verdad que es divertido. Con uno se puede, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, que tenga un buen día. Hasta luego. Hasta luego. Vamos para acá, amigos. Continuamos con este video. Aquí los hermosos cuadros decorativos. Y miren lo que es. Lo que es bien bonito. Buenos días, señora. Hola, buenos días. Miren lo que es bonito. Vean ustedes, ¿eh? Miren, vean. Hasta para una postal, ¿eh? Miren, 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 miren. Y aquí te hayan los precios, miren. ¿95 pesos? ¿Es una bolsita? Sí, es monedero. ¿Es monedero? Sí. Qué bonito está. Miren, ese también vale $95, el chiquito. Sí, también. Miren, mucho ya que hay precios. Aquí se los voy a poner $115. Miren esta bolsita, aquí hay curiosita, $35 pesos. Me imagino que van de palescas igual, ¿no? Sí. Todas esas $35 pesos. Vean los modelitos que voy a dar despacito para que luego no me regañen, mujeres, porque ustedes son especiales. ¿Ya? Para un recuerdito. Para un recuerdito, vean. Y tiene, miren, esta bolsita. Como esta bolsita es la misma que tiene que abajo, ¿verdad? Sí, es igual. ¿Ese puede ser $95 pesos? Sí. Miren, miren. Qué bonitas están. Y vean esto, amigos. $885 la que tiene aquí. Y aquí $125 este que tiene acá. Ya trae los precios para aquí. Miren. $215. $315. $175. Y la velijita, ¿qué peso tiene? $225. $225, vean. $225 la velijita y esta bolsita que está bien curiosita. Me gusta mucho, ¿eh? Y vean esto. Y aparte, vean eso, ¿eh? $235. Ya para que estrenen algo nuevo, ¿verdad? Algo artesanal. Miren, ah, también tiene artesanal, vean. $275 y $235. Vean aquellas artesanales. ¿Qué peso tienen aquellas artesanales? $285 y $225. $285 como la moradita que tienen. La artesanal tipo con tu brazocito que dice tóxica. Mira, ¿qué dice? Bonita, ¿cuánto? $215. ¿$215? Trae en su aza larga parte para cruzar. Ah, miren, 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 miren. Miren, miren, qué bonita están. Para que digan, aquí está la venga, claro que chingona, tóxica, bonita. Ah, ya, chingona, bueno, está. Este, 4, 3, 4, 3, 4 minutos, vamos, espérenme. Les pongo una pausa porque... Bueno, continuamos con este video y también acá tiene, miren, miren, vean esto. Y antes de que me vaya, que me lleve un teléfono para que ustedes le puedan pedir y luego no me regañen que no ando pidiendo teléfono, ¿sí? Miren. Estamos en frente de la clínica del seguro. Eso, en frente de la clínica del seguro, ¿verdad? Ajá, aquí estamos. Aquí se puede venir a tomar y si no... Jueves y domingos. Jueves y domingos. Una pregunta, ¿también trabajan en Semana Santa? Semana Santa sí, toda la semana. Sí, y Pascua. Sí. O sea que todos los días comemos realmente. ¿Verdad que sí? Así es. Si no trabajamos, no comemos. Así son los tontaltecas. Todos los días hay turistas. Así son los tontaltecas y los mexicanos. Todos los días hay que trabajar si no lo comemos, ¿verdad? Entonces nomás los carniceros se van de viaje. Y los cabaroneros, este, vean, este, tendría un número telefónico, una tarjeta que me gusta regalar para la gente que esté viendo este video, ¿le puedan pedir? Un número telefónico, dice el 33-3107-7299. ¿Con quién tengo gusto? Con Guadalupe. Señora Guadalupe, este, en un dado caso que, en un dado caso que fueron de otro estado de la República, también después de... Te enviamos pedido. Ajá. Pagamos la mitad del flete. Ah, ¿y pagan la mitad del flete todavía? Así es. Ah, vean, no le pueden dar más facilidades que aquí, ¿verdad? Así es. ¿Qué tipo de pago acepto? ¿Qué tipo de pago acepta? Transacción con tarjeta o efectivo. Ah, transacción con tarjeta o efectivo o transferencia bancaria también, ¿verdad? Así es. Ah, miren, ya lo oyeron. ¿Qué más facilidades que les pueden dar para que ustedes se animen? Miren, ya está, preciosito. Antes de que me vaya. Che, era mi padrote, vean, curiosito. Curiosito, curiosito, vean esto. Pero vean esto, amigos, ¿sí? Qué bonito está. Ahora sí que lo bonito es lo bonito. ¿Eh? Está por la luz. Ay, qué chido está. A ver. Vean esto. Qué bonito está aquí, ¿eh? Qué bien. Antes de que me vaya. Mira, vean esa bolita que tiene, está bien curiosa. 55. Un búho. Un búho, exactamente. Bueno, que tenga buen día y mucha suerte. Gracias, saludos. Saludos, vamos para acá. Continuamos con este video. Miren, 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 miren. Miren, qué bonitas bolsitas. Buenos días, ¿cómo acaba? Miren, qué bonitas bolsitas. Parece el estilo, como el tipo guarín, cartesanal, ¿verdad? ¿Qué tipo tiene esta bolsita amarillita? Esa es 190. 190, vean. Y es puro yute. ¿Puro yute? Bueno. Ah, miren, qué bonita. Y esta chiquita. Esta es 170. 170, vean, amiga, les voy a llevar el especial de bolsas para que les pida. Están baratas. Están baratas, vean. Siento que. Saludos. ¿Cómo estás? Desde Juárez. Eso. ¿Desde Ciudad Juárez? Sí. A ver, a ver, ahorita continuamos. ¿Con quién tengo gusto? Señor Manuel Castillo. Aquí el señor Manuel Castillo, de Ciudad Juárez, no, amigo, nos sigue. ¿Dónde está gustando familiar? Sí, no, no, mi esposa, aquí andamos a la... En tonalá. En tonalá. Bueno. Vamos a ver, porque usted nos invita por acá. Ah, ok, muchas gracias. Que buen día. Dale. Bueno, continuamos con este video. Perdón, amigos. Aquí atendiendo la... Aquí atendiendo la gente, perdón. Una disculpa, ¿eh? Ah, sí, que es de Sonora. Ah, miren. Y esta bolsita, ¿qué pedo tiene? Esta igual, 190. 190, qué bonitas bolsitas. También son de Jutes. Son de Jutes. Vean, tiene... Tiene mucho estilo. O sea, ¿es el mismo estilo este de arriba? Pati. 170. ¿Pasí? 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 190, 170, la más chica. Ah, 170. ¿Pasí, 190 es el más grande de esta, ¿verdad? Ajá. A ver, vean, vean, amigos, vean, amigos. Vean, amigos. 170 pesos. Vamos a poner una panca, ¿viste? Continuamos, amigos. Ahora sí, continuamos, amigos. Tenía la cámara en... El súper alto. ¿Qué es la cámara de... 190 y 170, ¿verdad? A ver, vamos a continuar. ¿Qué es el video? Que vean, qué bonitas, qué bonitas. Veanlas ustedes, veanlas, 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 veanlas. Veanlas, 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 veanlas. Y vean, se les ha hecho un pido para que le pidan. Vean, 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 vean qué bonito. Es lo bonito, como dicen, ¿verdad? Qué bonito es lo bonito. Eso, y aparte vende visitería, ¿eh? Sí, también. También, un poquito de todo. Todo les puedo ofrecer, vean. ¿No se ve que me vaya? Esta fue la que me dijo 170, ¿verdad? ¿Cómo está? Qué bonita está. 190, vean, amigos. No hay duda. Y de varios estilos y colores. Allá, miren. ¿Se llama la tarjetita que me regala un número telefónico, o si se lo sabe, para que la gente le pueda pedir? Sí, 656-26-99-926. ¿Con quién tengo gusto? Con Mari. Con la señora Mari. ¿656 empieza el número? ¿De qué compañía es? Es de Ciudad Juárez. ¿De Ciudad Juárez? Ay, es de la hermosa ciudad. Es de Ciudad Juárez. Es que fui para allá de visita y fue. Me compré un chivaya. Ah, está bien, está bien. De todo se vale, pero vean este. Una pregunta. Yo soy de, digamos, de ahí cerquita de Sonora, Ciudad Juárez. ¿Y yo le quisiera pedir que no manda? Ah, claro. Les enviamos a toda la república. Eso. ¿Qué tipo de pago es esta? Transferencia bancaria o... Transferencia o también depósitos. Eso. Miren, este... Para la gente que no ha preguntado, porque mucha gente va a venir de vacaciones en Semana Santa. ¿También trabajan en Semana Santa? Claro. Semana Santa. Aquí estamos toda la Semana Santa. Claro que todos los días se come, ¿verdad? Sí, claro. Vean qué bonito material, vean, 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 vean. Amigos, ahorita les estaba grabando con la cámara en alta. O sea, pues se quitas, pero les quiero enseñar antes de que me vaya, qué bonitas bolsas, ¿eh? La verdad, me quedo con la boca abierta. Ahora les voy a llevar un especial de bolsas y vayan a especialidades. Que tenga buen día, muchas gracias. Gracias, gracias, Rosario. Pero, primero, vamos para acá. Ponemos una pausa y ahorita continuamos a ver este video. Bueno, continuamos a ver este video, amigos. Miren. Qué bonitas macas. ¿Qué pedo tiene la macas como esta? Esta me sale 1600. 1600. ¿Y esta, esta es diferente estilo? Este, ya 1800. 1800, ¿esta y esta? Sí. ¿Y la de abajo? 3500. 3500, pero vean la altura. Esta ya es más grande que lleva la madera, vean el hilo. 3000, ¿qué pedo? 3500. 3500. Todos vienen con metal, era. Todos, miren, todos con metal. Ya para que se vayan, ya a la vacaciones se lleven, descanse, ¿verdad? Sí, así, ya viene el calor. Ya viene el calor y ustedes lo pueden poner ya sea en la playa o ya sea en la alberca, la piscina o en el día de campo, ¿verdad? Miren, qué bonita. Y vamos a preguntarle por estos tipos. ¿Qué pedo tiene? 1300, ¿qué pedo tiene? 1300, este y 1800, este. 1300, este y 1800? 1800 y 350. ¿350, este? Ah, chicas. Ah, 350. ¿Y este salen? 800, digan. 800, digan. 800, digan. 800, digan. 800, digan. 800, ah, para lo vean. Sí. Bueno, digas. Bueno, me dice, soy invidente, ya se acomodando con él y te escapar. Sí. ¿Tienen que abalir todo el cartel? Sí. ¿Cuánto me dijo que abalía este, perdón? 1800. 1800, sí. ¿Y este que tiene aquí, son diferentes o son iguales? Este no. Este le sale en 350. No son individuales para una persona. 350 son individuales para una persona. Matrimoniales en 1500. 1500, ah, miren. Aquellos, sí. Aquellos salen 1800. Ah, miren qué bonitos. 1800, ¿eh? 1800, ¿eh? Sí, oye. Pero vean, amigos, ya están pagando sus pasaciones. Tanto, tanto el año que trabajaron que ahí en Semana Santa fue... No nomás Semana Santa, todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Perdón, el número telefónico que me gusta regalar para la gente que esté viendo? ¿Le pueden pedir? ¿Perdón, el número telefónico que me gusta regalar? Ah, 33, 11. 33, 11. 50. 50. Perdón, ¿me lo pueden repartir? 30. 33, 11. 50. 94. 38. Ah, ok. Bueno, ya saben, amigos, ¿dónde pueden pedir? Aquí estamos. Aquí estamos. Déjenme eso si me lo pueden repetir. ¿Me lo pueden repetir aquí, por favor? Repetir, ¿en 33, 11? 50. 94. 38. Muchas gracias y provecho. Gracias a ti, por supuesto. Que tengan buen día, señora, que venga mucho. ¿Cómo se llama? ¿En un canal de YouTube? ¿Alguien Pulido en YouTube? ¿Alguien? 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 Ah, ok. Bueno, amigos, espero que haya sido nuestro video de este video del hermoso y tradicional tianguis de artesanía que está aquí en Tonalá, amigos. Amigos, no olviden suscribirse, dejar su like y tocar la campanita para que este canal siga creciendo. Nos vemos.